Es un arma de las más letales que pueda haber en el campo de batalla. No se debe menospreciar su impacto. Fue resistente gracias a su simplicidad. Su estructura no ha cambiado en 50 años. Lo puedes dejar caer, lo puedes meter en el barro y siempre seguirá funcionando. Gracias a su potencia de disparo, pasas de ser insignificante a ser la fuerza a tener en cuenta. Uno de sus aspectos más populares es la sencillez de su diseño y de su manejo. Es muy fácil aprender a manejarla. No hace falta mucha práctica. Cargas el cohete en la parte delantera, así. Bajas esta palanca y para disparar aprietas el gatillo. Manda una señal eléctrica al motor del cohete, el cual sale por la parte delantera del arma. Al salir disparado, le salen estas aletas que le aportan estabilidad. Y al impactar, la ojiva transmite una señal eléctrica que causa el efecto Monroe. El efecto Monroe es la alteración de las características de la explosión al cambiar la forma de la carga explosiva. El RPG usa esta técnica con resultados devastadores. Esta es una ojiva de carga hueca y el explosivo, que está en el extremo de la carga, aprieta un cono de cobre que forma un chorro de plasma. Penetra placas de acero de 28 centímetros. A parte de su capacidad de perforar blindajes, el RPG-7 puede disparar otras ojivas antipersona, explosivos y demás. Han sido utilizados contra helicópteros. Contra tanques, camiones, infantería, trincheras y búnkeres. Tienen cientos de usos. Y creo que sin esta arma, los muyahidines de Afganistán en los años 80 o el Vietcong no hubieran resistido tanto tiempo. A día de hoy, se han fabricado más de 9 millones de unidades, convirtiéndola en el arma antitanques más utilizada. El RPG-7, junto a la Kalashnikov, es probablemente una de las armas más usadas, fabricadas y distribuidas del mundo. Debe de haber más de 20 países que producen su propia versión y que fabrican piezas de esta arma. Aparte de Rusia, su país de origen, por supuesto. Y mucha gente la debe haber utilizado. Incluso los países occidentales lo han utilizado. Después de las guerras en Irak y Afganistán, el ejército estadounidense ha meditado la posibilidad de adquirirlo. Esto deja claro lo muy valorado que es dar. El RPG-7 es popular por varias razones. Una, porque es fácil conseguirlo. Dos, porque es barato si lo comparamos con otras armas. Y tres, es fácil de transportar. Gracias a esta arma, un grupo de insurgentes puede hacer frente a un ejército, sin tener que gastar mucho dinero. Se puede decir que el RPG-7 es un arma fantástica, simplemente porque sigue en uso en todo el mundo. Y sigue en desarrollo. Cualquiera que lo tiene al alcance, lo utiliza. Es realmente sencillo y barato. Económico, efectivo y un icono de la guerra asimétrica. El económico, portátil y altamente letal RPG-7, consigue el número 5 de nuestra lista de mejor armamento portátil de vanguardia. ¡Suscríbete al canal!